Bueno, como decíamos, ya están listos nuestros compañeros de TN Central. Sí, pero todavía estamos nosotros acá. Y yo tomé una decisión. Tomé una decisión. Basta. Hasta acá llegó. Esta historia se termina acá. Es una decisión que tomé, te la quería comentar porque... Entiendo que te va a afectar, porque además hay mucha gente, y 59, hay mucha gente que me escribe en mi Instagram, me dice... Bueno, mucha gente me dice títulos, 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 pero una vez que supero todos esos títulos que me escribe la gente, la gente me dice, déjalo solo, déjalo libre, que va a volver con la cola entre las piernas, me dijo una señora. Y yo dije, esa es la solución. Lo voy a dejar libre, que vuele. Si vuelve, es porque es una decisión de él. Te llegó un mensaje. No, ¿qué dice? Ahí lo tenés. Lo voy a decir con placer, mirá. Títulos. Ahí está. Títulos. 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 Títulos.